Bienvenidos a este día número 7 de estos cuantos 40 días que llamamos Casas de Paz. Son días de ayuno, son días de oración, pero fundamentalmente días donde estamos enfocados en hacer cosas trascendentes por nuestra familia y en buscar la bendición de Dios sobre nuestra familia. El día de hoy estamos mirando un consejo del apóstol Pablo que habla de provocar la santidad del otro. Ustedes saben que la palabra santidad y la palabra consagración es la misma. Cuando nosotros hablamos de un santo hablamos de una persona consagrada. Así que, como dice la Biblia, hay santos fantásticos que quedarán en la memoria y en la historia por obras trascendentes que hicieron. Pero también hay un montón de santos en la iglesia de hoy, anónimos, sin mucho cartel, pero que están consagrados, dedicados a hacer algo por el otro, dedicados a hacer algo para Dios. Y queremos ver muchos santos familiares, es decir, gente de Dios, que ama a Dios y que a partir de ese amor y esa devoción con Dios, entonces están consagrados, dedicados a edificar sus familias. El tema de hoy es interesante porque la propuesta es que esa dedicación en parte sea provocada por la palabra, ¿no? Y se refiere a la palabra de Dios como una palabra que edifica, que construye, que corrige, que cambia, que provoca transformación, etc. Pero la verdad es que ahí, en el medio de este tema, hay una mirada, una pregunta que tenemos que hacer inevitablemente, que es cómo está el uso de nuestras palabras. Y cómo es el lenguaje y cómo son las palabras con las cuales nos manejamos en casa cada día. El otro día estaba en un negocio haciendo la cola para pagar en la caja y escuché algo que ya escuché muchas veces, pero que no deja de provocarme tanto dolor y tanto desagrado que una vez más estuve tentado a agarrar a esa madre y hablarle, ¿no? Porque un nene chiquito, qué sé yo, tendría tres, cuatro años, se portaba mal y entonces la madre lo sacudió con el brazo y le dijo, cortala y le empezó a decir cosas horribles. ¿No ves que todos te miran? Me haces quedar mal y siempre te portás mal. No puedo salir con vos a la calle. Y el nene, pues obviamente, lloraba más que antes, ¿no? Pero yo estaba pensando en el efecto de todas esas palabras que esa mujer estaba desatando sobre el chico. Ustedes saben que cuando hablamos de maldecir, hablamos de algo muy obvio, muy sencillo. Maldecir es decir mal. Si yo le digo el mal a alguien, lo estoy mal diciendo. Y esto, si hay un ámbito en el que no debe estar presente, es en el ámbito de la familia. Cuántas historias y cuántas cosas arrastramos del pasado, de situaciones y de dolores, muchas veces inmenso, que han provenido del ambiente familiar. Y cuando uno analiza son simplemente palabras. Una palabra inadecuada, un dicho incorrecto. Esas frases que tenemos, vos siempre lo mismo, vos nunca, vos todo el tiempo, vos jamás. Son verdaderas maldiciones. Son palabras que impiden la dedicación del otro hacia mi vida. Cuando uno mira el matrimonio, encuentra que el uso de las palabras correctas provocan en el otro mayor dedicación. Y el uso de las maldiciones provoca distancia. Vamos a decirlo de nuevo. Es muy difícil que si yo maldigo al otro, vaya a conseguir resultados que sean satisfactorios, que sean edificantes. Otra vez, estás escuchando esto y decís, pero yo no maldigo a mi esposa. Jamás la maldeciría. Yo no maldigo a mi cónyuge, jamás lo haría. Bueno, otra vez. Si uno revisa, estoy seguro que vos y yo tenemos listas de palabras que desearíamos no haber dicho jamás. Que tenemos una lista, una colección de situaciones donde dijimos cosas que hoy las miramos en la distancia y decimos, ¿para qué habré dicho eso? No me cabe duda de que a vos te pasa como a mí, que terminamos de decir algo y decimos, ¡ay no, eso no! ¿Por qué lo dije? Y a veces será porque uno se da cuenta que no convenía decirlo, pero en general, si lo analizamos profundamente, es porque no conviene ni pensarlo, porque no debemos tenerlo en el corazón. Y este es el asunto. Que el asunto no es contenerse de decir tal o cual cosa. El asunto es tener el corazón consagrado para que entonces nuestra boca no dé como fruto palabras incorrectas. Yo tengo el corazón enfocado de manera correcta y lo tengo con los contenidos correctos. El fruto va a ser ese, ¿no? Santiago, el escritor bíblico, el hermano de Jesús, decía que la boca es como un manantial que brota agua y que no podemos decir que amamos a Dios y a los hijos de Él no amarlos y decir un montón de cosas que no coinciden. Este es el asunto. Cuando la Biblia está diciendo que parte de la consagración, de la dedicación en la mujer se genera por edificarla con las palabras correctas. Que los resultados, las respuestas que yo espero encontrar en mi cónyuge vienen de edificarlo al otro con las palabras correctas. Es decir, genero santificación, otra vez santificación, dedicación, consagración, lo mismo. Genero consagración a partir de las palabras correctas. Y nuevamente, palabras que salen de lo que tengo en el corazón. Así que tener el corazón limpio es el gran camino para tener la boca limpia. Si además, yo no me quedo confiando en que mi corazón va a estar siempre alineado de la manera correcta, sino que además entiendo la necesidad de buscar a Dios para que Él sea un manantial de esa agua purificadora. ¿Viste cómo es? Te acercás a Dios, orás un rato, le hablás a Dios con tus palabras, hacelo hoy mismo, donde sea que estés, en cualquier ámbito donde puedas estar tranquilo. Le hablás a Dios con tus palabras, lo buscás, le hablás acerca de lo que te pasa y de lo que necesitas y de lo que estás buscando. Le hablás a Dios de eso y ese contacto, esa búsqueda, genera este manantial que nos limpia adentro, que nos limpia el corazón, que nos limpia el alma. Y entonces uno más fácilmente tiene una boca que habla las palabras correctas, porque lo que se puso correcto es el corazón. Pero si uno guarda en el corazón todo lo incorrecto, ahora, ¿cómo yo hago para lavar mi corazón? Si ahora estás pensando en esto, decís, y yo la verdad que lo analizo y veo que en el corazón tengo cosas incorrectas, cada dos por tres se me desvían los ojos mirando a otra mujer, o vivo haciendo bromas que en definitiva no hacen otra cosa que denigrar a mi esposa, o cada dos por tres tengo una violencia en mis palabras y en mi manera de conducirme, que lo último que va a generar de mi esposa hacia mí es dedicación. ¿Cómo limpio mi corazón? Porque podés recorrer el camino de esforzarte y de decir, no me tengo que concentrar y no tengo que reaccionar y no tengo...? Y es un camino incorrecto porque en algún momento no te va a salir, en algún momento no te vas a poder contener. Si lo tenés metido adentro, en algún momento se te va a salir. ¿Y vieron cómo es? Otra vez, como decíamos al comienzo, un día de una palabra incorrecta, un momento de una maldición, un momento de un mal dicho, provoca una herida que a veces lleva años sanar. Entonces, ¿cuál es la solución? Limpiar el corazón. ¿Dónde limpio el corazón? ¿Dónde puedo obtener la fuerza para perdonar? ¿De dónde se saca la paz para poder superar las diferencias? ¿Dónde renuevo el amor? Bueno, Dios es la fuente inagotable. Por eso estamos hablando de que estos días de paz tienen que ser de una paz que tengo que sacar de un lugar que sea inagotable, y Dios es ese lugar inagotable. Estos días de vivir en paz, de una búsqueda de una paz, que esperamos que se quede, que no sean solamente estos 40 días, sino un estilo de vida de nuestra casa. Viene de ir a la fuente a buscar lo que necesito. Entonces, ¿qué te parece si oramos hoy? Y si le decimos a Dios, Señor, limpia mi corazón para que yo pueda tener la boca limpia. Limpia las intenciones de mi alma para que yo pueda decir las palabras correctas. Librame de decir maldiciones, pero para eso librame de tener sentimientos incorrectos, odios, rencores guardados dentro de mi alma. Y te pido además que yo pueda ser una persona que habla con bendición. Y las bendiciones vienen de Dios. Lo bendito, lo bien dicho, viene de Dios. Un esfuerzo que te va a dar fruto. Un esfuerzo, un enfoque que te va a hacer bien en tus relaciones familiares. Dios te bendiga. Nos vemos mañana y seguimos hablando de esto de construir casas de paz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.